¡Dios, suéltame! ¡Qué ignorante! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa, atrevido? ¿Qué pasó? Mira lo que me hizo hasta el corriente. Me has dado... ...en plena clase. Eva, por favor, tranquilízate. ¿Qué pasa? Dime, explícame. Usted tiene la culpa por haber metido a este extranjero aquí en la clase. No debió haberlo metido. Pero, señora, yo no soy extranjero. Yo soy de acá, Wendy. ¿Tú me conoces? ¡No! A ver, a ver, por favor, Eva, tranquilicémonos. Jean-Carlos, ¿me puedes explicar qué significa esto? Wendy, yo no sé... Yo no sé de qué está hablando esta tipa. Pero, mírate. Aquí está la prueba. ¿Cómo podiste ser capaz de hacer esto? Yo te admití en mi clase. Esto, en este templo mío y de mis chicas. Eres un patán, un sinvergüenza. Eres un canalla. ¿Sabes qué? Esto no se va a quedar aquí. Quédate tranquila, Eva. En este preciso momento voy a buscar a la policía. Pero rápido, rápido. No voy a hacer que esta cucaracha de escamada se me vaya a escapar. Llame a la policía. Quédate aquí. No te muevas. Wendy. Patán, sinvergüenza. Wendy. Mabel, yo te juro que yo... Yo no hice absolutamente nada. Yo no la toqué. Yo nunca... Yo nunca leí... No te justifiques. Tus manos están todas sucias. Y así, mira, del mismo tono. Eres un puerco, un marrano, un cochino. Yo no soporto la gente extranjera y... Como tú. Oiga, señora. Yo... Yo no soy extranjero. Yo soy de acá. No me importa. Aquí lo importante es que esta clase es de nosotras. Solamente nosotras. No sé por qué te vienes aquí a meter. Echó el metido. Señora, Wendy... Wendy me ha estado dando clases de yoga. Yo recién estoy recibiendo las clases de Wendy y esto me ha gustado. Mejor cállate. No deberías ni de hablar. Eres insoportable. Nomás con verte me repugna verte. Insoportable. ¿Tú crees que yo no me di cuenta que me has estado un... Todo el rato? Y mira cómo me... Me estás toda sucia, manchada. Señora, nadie le va a creer su mentira. Yo tengo las manos sucias porque usted mismo me las embarró. Estábamos en plena clase. Yo comencé a sentir cómo me comenzaste a... Mire, señora, tranquila. Si no me soportas, si no quieres estar a mi lado, eso se resuelve muy sencillo. Por favor, ¿puedes cambiar de lugar conmigo? Sí. Yo no sé cómo pueden permitir que este hombre venga aquí. Pero, Eva, es que estamos en el parque. En el parque puede venir cualquier persona. Ah, o sea, tú lo vas a defender. ¿Desde cuándo eres amiga de este desconocido? Yo no sé cómo pueden aceptar a este hombre. Es que solamente con verlo me repugna. Eva, pero no seas así. O sea, es una persona cualquiera. ¿Tú lo sigues defendiendo? No puedes entender que esta clase solamente es para gente de la alta sociedad. Las clases de yoga son para gente de bien. Este de aquí está sucio de la calle. Yo no sé cómo así Wendy pudo aceptarlo. Es algo que, no sé, no me cabe en la cabeza. Pero eso sí, acuérdense de mí. Porque este tipo de gentusa andan tomando cualquier cosa que no deben. ¿Y qué? No me miren así. Estoy diciendo la verdad. Pero, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo bueno de ti. Que tienes unas lindas técnicas para hacer yoga. ¿En serio? Sí. Gracias. Pero, pero te hace falta algo. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? ¿Qué? Te hace falta oler rico. Porque apestas, ¡oh! Señora, déjeme en paz. Tú sí sabes que aquí en la tierra existe algo muy importante para todos. El agua. Yo creo que tú no lo conoces y deberías de bañarte porque estás bien puerto y cochino. Señora, déjeme en paz. Extranjero. Oiga, ya, tranquila. La verdad que esta gente hay que carle con todo el peso de la ley. Por favor, necesito que me ayude. Señorita, cálmese un ratito, respire. ¿Qué sucede? Ha pasado algo terrible con... A ver, le explico. Yo soy profesora de yoga. Siempre doy clases en este parque a mis alumnas y cometí el error de meter a una persona que creí conocer. Y este tipo ha estado acusando hoy con una de mis alumnas. Ha pasado algo terrible y ella está muy alterada. Por favor, necesito que me acompañe y que me ayude a solucionar esto y que se lleve a ese hombre. Porque no puedo permitir que siga en mi clase y menos en este parque. Ya, yo sí, señorita, pero tranquilice, ¿sí? Indíqueme dónde es para ayudarla. Pero, por favor, tranquilícese porque no vamos a arreglar nada con esa desesperación, ¿sí? Sí, por favor. Venga, yo le llamo. ¡Mire, mire, mire! ¡Ele, señor policía! Este señor, yo no puedo permitir que esté en mi clase y usted no puede permitir que siga en este parque. Así es, así es, señor policía. Este, ese es el c*** que nos canta todo aquí en plena clase. ¡Mire cómo me dejó! Me siento así como irrespetada. ¿Sabes qué? ¿Te vas conmigo? Señor oficial, mire, todo tiene una explicación. Yo no le hice absolutamente nada. Yo no sé de qué está hablando ella. Señor oficial, sí, sí, lléveselo allá a la delegación. ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos. Un momento, yo tengo derecho a una llamada, ¿verdad? Sí, señor, no se lo lleve. Él tiene derecho a una llamada. Bueno, tienen razón. A ver, haz tu llamada. No, no, lléveselo, lléveselo. Vamos porque yo quiero aceptar la denuncia. Mi celular estaba en el piso, pero... Mi celular estaba ahí, señor oficial. Para mí que tú eres un mentiroso, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos. Sí, sí, eres un mentiroso porque yo vi que no trajo nada. No, no, señor oficial. Yo le puedo explicar. Yo estuve todo el tiempo con los ojos abiertos viendo todo lo que pasaba. Tú sigues defendiendo a ese hombre, ¿ah? Que es un desconocido. Te puede pasar lo mismo que me hizo a mí. ¡Ahhh! 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 ¡Dios, suéltame! ¡Ay! ¡Qué ignorante! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa, atrevido? Yo vi todo lo que pasó. Tú misma cogiste el lodo y te embarraste. Y le embarraste las manos a él también. ¿Qué? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Ella está alucinando porque estábamos haciendo la clase de yoga y ella a lo mejor ilusionó. Pero no, eso pasó. ¡Él me p*** todita! ¿Sabes qué? Bueno, las pruebas que tiene la chica en su cuerpo es suficiente para llevarte detenido. ¿Sabes qué? Vámonos. Un momento. Escuchen. Ese es mi teléfono. Está sonando. ¿Por ahí está? Esa es la cartera de ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que aquí adentro hay algo de él? No. Mi cartera no tiene nada. ¿Ese es su teléfono? Sí. Este es mi teléfono, señor oficial. Entonces aquí yo no tengo que llevarlo a usted, señor. Sino usted tengo que llevarme a la detenida. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! Tienen que aclarar esto. No sé cómo apareció eso ahí. Eso lo va a decir ahora la delegación. ¡Acompáñenme! ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme con brazo! Bueno, chicos. Dan Carlos. Quisiera, por favor, pedirte disculpas. En serio, cometí un grave error. Quizá igual o peor que el de ella porque también te juzgué sin saber cuál es la realidad. Decía conocerte y me comporté de una manera incorrecta. Debí confiar en ti y no juzgarte sin saber antes qué es lo que había pasado. Debí escucharte. Bueno, sí. Es un error que lastimosamente hoy en día pasa muchas veces. Habemos hombres que, por el simple hecho de ser hombre, nadie nos cree. Pero, bueno, ya está. Ya pasó. Se arregló el malentendido. No te preocupes. Sí, profe. La verdad es que usted tiene razón. La que se decía ser mi amiga, pues, es que ella siempre trata mal a las personas y los juzga sin ni siquiera conocerla. Pero esta vez sí se pasó. La raya, la verdad. Y me alegra mucho que hayas aclarado todo esto. Y me hayas hecho también a mí caer en mi error. Y, bueno, te pido nuevamente disculpas, Giancarlos. Y nada, los espero mañana en la clase, chicos. Que tengan linda tarde. Igualmente. Gracias. Y, bueno, yo también te voy a pedir una disculpa por no haber hablado antes. Y, como dice la Miss, mañana la Miss de todo. Bueno, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Mabel. Mabel. No, no pasa nada. A veces la vida te pone así. O sea, las cosas tienes que decirlas en el momento indicado. Y, de pronto, no era el momento ese, ¿no? Cuéntame, ¿qué vas a hacer ahora? Nada, ya me iba a mi casa. ¿Qué tal si te invito a comer un helado? Ya, está bien. Sí. Vamos. Vamos. Mi bolsa.